Con los nuevos sancionados de la ley Magnitsky, Estados Unidos está enviando un mensaje claro a Nicaragua, dijo el político opositor Adam Bermúdez, para que el gobierno se siente a dialogar. Es diciéndole, Daniel, tenés que corregir, vamos a continuar, va a venir la NICAAT, van a bloquearle los organismos internacionales, los préstamos que ya le han aprobado, inclusive el BID, el Banco Mundial, o sea, no va a haber inversión en Nicaragua, aquí la gente no quiere invertir, aquí no es cierto que está esto normal, esto está completamente anormal, hay una tensa situación de la ciudadanía, vos ves los establecimientos cierran a las 5 de la tarde, la gente no quiere andar después de las 5 de la tarde en las calles, o sea, Nicaragua no está normal, necesitamos normalizar y la única forma es que se restaure otra vez el diálogo, pero que sea de verdad, con voluntad, de que hayan transformaciones reales en Nicaragua. Ante esta posible lista de funcionarios del gobierno de Ortega y allegados, el diputado sandinista Wilfredo Navarro dijo que esa ley es personal y que no afecta al estado de Nicaragua. Si así fuera, esa ley no tiene que ver con el país, no afecta al país, y lo dijo la embajadora norteamericana, esta ley es una ley que se aplica a personas en Nicaragua o en otra parte del mundo y no tiene que ver con daños colaterales al país, los daños directos son, o la afectación directa en el aspecto financiero es específicamente para el que se le aplique. Bueno, porque ese es el abuso, que se creen los policías del mundo y que te pueden sancionar, ellos te pueden quitar la visa como el presidente Ortega le quitó la visa a la señora Letinen, porque es un derecho del gobierno, pero ellos no pueden estar decidiendo sobre las decisiones soberanas de los países. Navarro defendió a los funcionarios de Ortega que han sido sancionados, pues asegura que esas sanciones son personales y no afectan lo más mínimo al gobierno y que el estado no tomará acciones contra ellos. Gerald Chávez Nicaragua, Vos TV